Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. En una noche estrellada en las calles de Istambul. La magia del amor se manifestó de una manera. Especial para dos de las estrellas más brillantes. De la escena turca Anderchel y Kerem Bursin la pareja conocida por su química en pantalla y su talento indiscutible fue captada en una romántica escena que ha dejado a sus seguidores y a la prensa del corazón en un completo frenesí Anderchel la deslumbrante actriz que ha conquistado corazones. Con su carisma y belleza llegó al lugar de la cita luciendo un elegante atuendo que resaltaba su figura esbelta y su rostro angelical su cabello suelto y el brillo en sus ojos denotaban la emoción y la alegría de ese momento especial. ¿Qué estaba por vivir Kerem Bursin el apuesto? Galán de mirada penetrante y sonrisa encantadora. Estaba a su lado demostrando una vez más su caballerosidad y su encanto innato la escena. No podía ser más romántica las luces tenues de los restaurantes iluminaban la noche el bullicio de la ciudad se convertía en el telón de fondo perfecto para este encuentro íntimo entre dos personas cuya química traspasa la pantalla ande y Kerem disfrutaban de las delicias culinarias locales compartiendo risas y conversaciones animadas que evidenciaban la complicidad que existe entre ellos los rumores sobre la naturaleza de su relación han estado circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación desde hace algún tiempo y esta escena romántica no hizo más que avivar las llamas de la especulación. ¿Será que la intensa conexión que han mostrado en sus proyectos televisivos ha dado lugar a un amor verdadero fuera de las cámaras? Istanbul con su impresionante mezcla de historia cultura y modernidad se convirtió en el escenario perfecto para este encuentro especial las vistas panorámicas del bósforo las mezquitas históricas y los aromas tentadores de la cocina turca crearon una atmósfera mágica que parecía sacada de un cuento de hadas los seguidores de ande y kerem no tardaron en reaccionar a las imágenes de esta romántica velada en istambul comentarios de apoyo felicitaciones y hasta suposiciones sobre un posible romance entre los actores las redes sociales convirtiendo a la pareja en tendencia y generando un sinfín de especulaciones para los fans que han seguido de cerca la carrera de ande erchelle y kerem bursin esta escena romántica representa un capítulo más en la historia de dos estrellas en ascenso que han conquistado el corazón del público con su talento y su carisma su conexión tanto en la pantalla como fuera de ella ha generado una mística alrededor de su relación que ha encendido la imaginación de muchos a medida que la noche avanzaba y la risa se voló más cómplices ande y kerem parecían estar inmersos en un universo paralelo donde sólo existían ellos dos la complicidad en sus gestos las miradas cómplices y la sonrisa radiante que adornaba sus rostros eran una clara señal de que algo especial estaba sucediendo entre ellos la prensa del corazón no ha tardado en reaccionar ante las imágenes de esta romántica cita en istambul los titulares se han llenado de especulaciones análisis detallados de cada gesto y mirada entre ande y kerem y hasta pronósticos sobre el futuro de esta aparente relación que ha capturado la atención de todos a medida que la noche llegaba a su fin ande y kerem se despidieron con la promesa de volver a encontrarse pronto los flashes de las cámaras capturaron ese momento congelando para la eternidad la imagen de una pareja que aunque en la ficción ha cautivado a millones de espectadores ahora parece estar escribiendo su propia historia de amor fuera de los reflectores con el rumor del posible romance entre ande erchel y kerem bursin cobrando cada vez más fuerza sólo el tiempo dirá así esta cena romántica en istambul fue el inicio de algo más profundo entre los dos actores mientras tanto los fans siguen atentos emocionados y ansiosos por descubrir que deparará el futuro para esta pareja que ha logrado traspasar las fronteras de la ficción y despertar emociones y suspiros en todos aquellos que siguen de cerca su historia en revista turca seguiremos atentos a cada detalle a cada gesto a cada mirada entre ande erchel y kerem bursin dos estrellas que brillan con luz propia y que juntas parecen destinadas a inar el firmamento del amor y el romance no se pierdan ni un instante de esta apasionante historia y manténganse conectados para más noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento turco gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura y no olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo hasta la próxima queridos lectores